sino la manera de cómo se humilla buscando al Señor. Solamente Dios conoce el grado de humillación en cada uno. Podemos tener apariencia de humillación, pero Dios quizás diga lo contrario. Pero si buscamos, encontrarnos sencillos, contritos, humildes delante de Dios, si dejamos que nos sean rebajadas altivez, cosas cambiarán para bien. Porque habrá mucho beneficio, beneficio personal, familiar y de la manera de la iglesia. Diga Señor, perdona toda ofensa delante de tus ojos de mi parte, pero yo quiero estar limpio, yo quiero estar siempre con un corazón descargado. No quiero ver cargas pesadas en mi vida, quiero sentirme ligero, quiero sentirme libre. Quiero el día que tú vengas poder volar contigo Señor, porque yo quiero recibirte Dios mío. A aquella mujer lo recibió y Juan estaba dando una clave especial, la confesión del pecado. Cuando uno llega y confiesa su pecado, a los pies de Jesús le están lavando los pies. Y el Señor dice, mira, aunque el Espíritu de Dios está en tu vida, pero el hecho que estás confesando, estás ungiendo mis pies, porque estás honrando la paz. Y cuando tú honras la paz, estás honrando el sacrificio y el Evangelio de nuestro Señor, que vino para ayudarnos y sacarnos adelante. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de ira, todo espíritu de religiosidad, que se mete, Señor, en el mundo cristiano, especialmente en esta casa. Oro para que sea amado, para que sea debilitado, y para que encuentre salida de esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de división, todo espíritu de sentimiento, toda herida de la serpiente. Padre, la someto bajo el poder de la sangre de Jesús, para que haya sanidad. ¿Quieres decirle, Señor, sana mi corazón, sana mi alma? Diga, no quiero nada en contra de mi madre, no quiero nada en contra de mi hermano, de mi hermana, no quiero nada en contra de mi padre, no quiero nada en contra ni del pastor, ni de la pastora, ni del hermano, ni de la hermana. Ni de la mujer, ni de la que sirve, sino que quiero parte contigo. Hoy vengo a decir tu nombre. Y vengo a decirte, Señor, recibo tu palabra. Tu palabra enviaste y sanó mi alma. Tu palabra para sanidad de mi alma. Hoy la recibo. Señor Jesús, perdónanos tu maldición. Permite, Padre, que esta iglesia tenga un nuevo nombre delante de tus ojos. No un lugar, Señor, donde la amargura nos ha atraído, sino un lugar de salida donde tu palabra nos ha sanado. ¿Sabes una cosa, iglesia? Adulante es eso. El lugar donde se reflejaban los amargados. Pero tarde que temprano esos amargados fueron instruidos con la palabra y salieron ya no amargados, sino como un ejército. Pero tuvo que haber un cambio, un cambio de actitudes, que no se logró, sino con la ayuda del Espíritu de Dios. Dios, te quiero bendecir, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, y quiero decirte, no me siento avergonzado. Jesús no se avergonzó de amados hermanos. Quieres decir, no me sentiré avergonzado de ningún hermano, de ninguna hermana, sino que me sentiré honrado porque pertenecemos a la familia de Dios. El mismo nombre de Jesucristo ha sido con el cual nos han bendecido. Y en el nombre de Cristo Jesús tenemos entrada al reino de los cielos. Por tanto, despojémonos de todo peso y de todo pecado y borramos con paciencia la carrera que nos es propuesta poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús y él a su debido tiempo levantará su iglesia no con un espíritu religioso sino con el evangelio de la paz. Recibe la paz en el nombre de Jesús. Recibe desde tu interior y ministrala con el que es tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? preguntó alguien. El que está alrededor de ti. El que está en tu casa. El que está en la casa del Señor. El que está junto a ti para que le des esa muestra de misericordia. Quiero bendecirte iglesia con esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo y te bendigo y te bendigo pero pido sabiduría a Dios para hablar. Pido sabiduría a Dios para que todos podamos llegar al final de esta carrera. en el nombre de Cristo Jesús. bendecida y es amén amén y amén quiero decirte gracias por tu corazón sencillo quiero darte las gracias porque sé que que has permitido que la palabra de Dios penetre en tu alma. Quiero decir iglesia en el nombre de Cristo Jesús Padre gracias gracias Padre en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo no dijiste mi cabeza pero tú me has ella me ha ungido cuando tú vienes y doblas tus rodillas delante del Señor dice el Señor así en su palabra mira esta mujer ves esta mujer que puede decir el Señor ves esta iglesia a los que vengan llegando puedes ver esta iglesia gente que se humilla en tu presencia y que el Señor se pueda comprecer de él gloria a Dios gracias Dios te bendiga puedes pasar a tu lugar y si el Señor puso en tu corazón alguna visión algo que te haya permitido traer para la iglesia lo puedes compartir déjame decirte el amor de Jesús es tan amplio que cabemos todos amén gloria a Dios si usted tiene alguna palabra le va a pasar su mano para que le llegue el micrófono si usted no la tiene no tiene que levantarla solamente si el Espíritu de Dios ha puesto algo háganlo ¿tiene usted algo? ¿sí? se puede llevar yo puedo llevar ahí está ¿sí? ya la veo gloria a Dios me ha permitido Dios lo bendiga buenas tardes buenas tardes yo tengo que dar un testimonio estaba pensando así decirlo pero precisamente hoy se oró por lo de cáncer y de esas enfermedades y tengo un testimonio muy bonito que me sucedió a una compañera de trabajo porque estaba muy muy triste porque le habían también diagnosticado que a lo mejor tenía entonces este es una compañera que yo vivo muy bien con ella y siempre que yo tengo la oportunidad porque ella también es muy ayudada a Dios y siempre hablamos pues de la familia y siempre estamos invocando el nombre de Dios entonces ella muy conmovida me se acercó a mí y me platicó lo de su problema y que estaba muy angustiada y comenzó a llorar y le dije ¿sabes qué? está bien le dije que te sientes angustiada pero hay alguien que debemos de confiar y tú no tengas miedo le dije él tiene la última palabra ni tú ni yo podemos decidir nada lo va a decidir y le puse mi mano en su hombro y le dije y desde ahorita te digo que Dios está contigo y todo va a estar bien ese diagnóstico ahorita te digo va a estar cancelado porque Dios es muy grande y tú lo sabes y yo lo sé porque nosotros amamos mucho al Señor y así va a ser y pasó la semana y esa semana no estuvo ella porque tenía que ir a lo que hacen para ver el cáncer la biopsia y el jueves era el último día que teníamos de escuela y ella llegó y nomás me vio y yo dije siempre nos saludamos de lejos porque tenemos que entrar al trabajo y llegó y llegó con lágrimas y me abrazó y me dijo sabes que estoy muy contenta porque me dijeron que no es cáncer me dieron los diagnósticos te lo dije me dije sabes que gloria a Dios y me dijo y gloria a Dios y era un testimonio que se prestó y no tenía que decir porque estaba un reloj y respetado yo sé que Dios puede usar cualquiera de su iglesia que ha recibido la fe en Jesucristo para hablar así con convicción cuando uno está confiando en Dios uno habla con certeza porque la duda es lo que lo hace a uno hermano que no se mueva el poder del Espíritu porque cuando hay convicción ahí es donde es un camino amplio para que el Señor fluya así que gloria a Dios por ello Dios le bendiga hermana gracias por compartir este testimonio está muy lindo yo sé que esto va a ayudar para que cuando alguien de los que estamos en la iglesia sepamos bien que está creciendo así por toda libertad podamos orar por ellos y darles una palabra de esperanza porque Jesucristo es buenas noticias de salvación amén el Evangelio de Jesucristo lleva buenas noticias de salvación según Isaías Isaías habló de ello y dijo que hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz no 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 estuvo hablando acerca de cumplimientos de leyes del Evangelio de la paz y miren paz es lo que el Señor quiere que cada uno aprendamos a encontrar esa paz pero con Dios amén gloria a Dios gracias hermana Dios le bendiga ¿a mí me ha decidido algo? sí hermana solo solamente quería darles las gracias por las oraciones por mi casa y por mí este porque si estuvimos enfermos así se fue pasando de uno de uno por uno pero gracias a Dios que aquí estoy y me gocé mucho le doy gracias a Dios por la fortaleza que me volví a dar por haberme levantado de la cama porque la verdad que estuvo bien fuerte eso pero eso le vas a decir para que haga otro canto amén sí y este y me gocé mucho le doy gracias a Dios por eso por esta casa por tener siempre aquí me acudí luego luego sabe uno que no está solo este la verdad que este fueron dos días solamente mi esposo todavía no se recupera muy bien ya lleva una semana yo dije yo no yo no quiero yo no puedo estar dos días más de dos días en la cama y hay que pelear sí ayer yo me levanté y señor dame fortaleza y me sentí mucho mejor todavía pues un poco de tos y eso porque sé que no nada más nosotros nos pasó pero estoy muy contenta de estar aquí de volver a verlos a todos porque aunque sea un servicio que no venga para mí se me hace así como una eternidad ay gloria a Dios yo la bendiga por ello el mismo sentir ahí en todo y pues solamente quería agradecerle a Dios por eso gloria a Dios sabe que el día viernes yo había tenido dos días pero uno más suerte que el otro de quebre y y era y era viernes y yo me sentía muy mal pero en el trabajo me dijeron si no viene a trabajar el viernes el día de que no se lo pagamos el lunes entonces pero no me siento bien que quiero acabar viernes a domingo el lunes de pari pero no estaba enfermo entonces traía una fiebre que Martín decía hasta las manos me queman y tienes mucha fiebre y con pura agua y nomás decía el señor yo quiero que ir a la iglesia pero si esta fiebre no me la quitas como voy a ir porque no me siento nada bien y así estuve todo el día y me voy a trabajar y en el trabajo me decían quédese ahí y no se mueva por eso nos quita la fiebre pero traía la fiebre fuerte 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 nomás se fue acercando la orden de la iglesia y ponen cuando la fuerza de la fiebre acabé de predicar y ya no sentía la fiebre me sentí muy bien pero déjeme decirle muchas veces somos confrontados a luchar contra malestares pero tenemos que hacer eso sobreponernos ahí pelearlo y no rendirse porque dice creo que me va a dar gas ni X sale L3 que va a hacer efecto pero pero si usted la pelea y dice no yo quiero ir señor y yo sé que tú reprendiste la fiebre de la suegra de Pedro tú no puedes hacer un lado en mi vida señor yo lo he hecho afuera en el nombre de Jesús pero sí pude ir y aunque no me sentía muy bien pero me fue sintiendo mejor y mejor y mejor y usted estoy bien gloria a Dios por ello yo le digo esto para que no sea un motivo por el cual mi amigo le impida el ir a la iglesia hay veces que uno no está tan confiado en que Dios lo va a sanar bueno pues se queda en casa o si usted da con su confianza en el Señor luche contra ello acuérdese de aquel hombre que por defender un campo de lentejas agarró la espada y pelló y se cayó pero no soltó la espada pero tirado por bien agarró la espada así debemos ser nosotros personas que